Hola mis amigos, ¿cómo están? Aquí les habla su amigo, su servidor, Tony 305, mejor conocido como el rubio de ojos azules. Mis amigos, en este video les traigo la información de cómo prepararse prácticamente para la celebración del Día de las Brujas que se celebran aquí en los Estados Unidos. También voy a hablar brevemente de las actividades en noviembre sobre el Día de la Acción de Gracia y de diciembre sobre las actividades de Navidad y Año Nuevo. Esta información la estoy sacando bien adelantado porque realmente yo creo que es bien importante que muchos de ustedes se preparen ya de que el negocio realmente va a estar bien lento. Y yo creo que la información que voy a presentar ahora es con fechas prácticamente y así ya ustedes se pueden posicionar para saber qué hacer durante estos días que se nos avecina. Así que mis amigos, si ustedes quieren saber más información sobre esto, entonces adelante con el video. Bueno mis amigos, el día oficial del Día de las Brujas aquí en los Estados Unidos o mejor conocido como Halloween se celebra el 31 de octubre, es el último día del mes. Pero como cae un día jueves, muchas de las actividades sobre el Día de las Brujas se van a celebrar entre el 25 que cae viernes y el 26 que cae sábado. Por ejemplo, el día 25 que cae día viernes, ese día, muchas oficinas van a tener almuerzos y muchos empleados van a ir disfrazados porque siempre tienen ese tipo de almuerzos. Así que significa que tal vez para la hora del almuerzo el negocio esté un poco lento cuando uno va a hacer entrega a oficinas. Ahora en la noche del día del día 25 viernes, aquí se celebra bastante lo que le llaman Happy Hour y muchas barras de restaurante van a tener evento ese viernes para comenzar la celebración del Día de las Brujas. O sea que el negocio tal vez se ponga un poco lento ya después de las 5 en adelante el día sábado 26, ese día en la mañana y hasta en la tardecita, el negocio va a estar un poco estable. Ya ve que muchas personas van a estar ordenando comida y también van a haber muchas personas el día sábado ordenando comida de levanta muerto porque se van a levantar con gomas. Pero también estamos expuestos a tener lo que se llama un día bien ocupado con el tráfico va a ser bien, pero bien movido porque mucha gente van a estar yendo a diferentes locales en su ciudad donde tienen eventos del Día de las Brujas. ¿Qué significa eso mis amigos? Para aquellos choferes que hacen pasajeros, esto es excelente, pero para aquellos que hacen comida tienen que saber la zona donde van a estar trabajando y hay que tal vez muchas calles van a estar cerradas. También mis amigos van a ver mucha gente borracha, así que yo quiero que estén muy al tanto sobre eso. Otra cosa bien importante a notar que el día 26 de octubre, que cae el día sábado, el negocio se va a comenzar a mover un poquito más ahora con lo que es las licorerías, porque ahora ustedes saben que Uber tiene lo que es licorería, que nosotros hacemos órdenes de licorerías. Eso van a comenzar a ver bastantes órdenes sobre esos lugares, así que si ustedes algo que no lo quieren hacer o les incomoda hacerlo, no acepten esa orden y si la aceptaron la pueden cancelar. Para aquellos choferes que quieren comenzar a probar cómo hacer pasajeros, yo creo que este va a ser un buen fin de semana para ustedes comenzar a hacerlo. Y les voy a decir por qué, porque va a haber bastante demanda y yo estoy seguro que van a haber bastantes promociones en la cual van a poder ganar dinero más rápido de lo que harían haciendo comida. Pero esto es para aquellos que realmente quieren probar qué es lo que es hacer un pasajero en la plataforma de UberX, que es la plataforma de los pasajeros. Ya entrando a la siguiente semana que ya estamos hablando, la última semana del mes de octubre, ya todos sabemos que la última semana del mes siempre es lenta, así que el negocio va a estar un poco lento, pero el día 31 que cae jueves va a ser un día bien interesante, ya de que muchos padres que trabajan van a salir temprano del trabajo para llevar a sus hijos a los centros comerciales a recoger caramelo o también en su mismo vecindario. Y mis amigos, el final del día de las brujas, que es el 31, ya entramos a la primera semana de noviembre. Oficialmente ya estamos en cuenta regresiva, como dicen, para ya las celebraciones de Navidad. La primera celebración que vamos a tener aquí en los Estados Unidos va a ser la celebración del día de Acción de Gracia, que eso va a caer el jueves 28 de noviembre. Mis amigos, ustedes van a comenzar a notar que la primera y la segunda semana el negocio va a estar un poco estable, pero ya a partir de la tercera semana y ya la semana antes del 29 de, perdón, antes del 28 de noviembre, que es el día de Acción de Gracia, las semanas van a estar bien, pero bien interesantes, un poco lentas, para serles sinceros. O sea que ya ustedes van a comenzar a ver que ya a partir del día 20 o 21 de noviembre, el negocio ya está bajando drásticamente. Y a partir del 24 de noviembre y al 25, 26, eso ya van a ser días bien lentos, pero va a haber un fluido de tráfico porque muchas personas vienen a la Florida o dependiendo en qué ciudad usted esté a aseverar el día de Acción de Gracia con su familia. Así de que en muchos lugares tal vez miren un poco de crecimiento, pero en otros lugares tal vez miren el negocio que se va a ir plano, o sea que no va a haber muchas movidas. Pero como le sigo diciendo, ahora que estamos haciendo entrega de licores, yo creo que la licorería van a ser los negocios que más se van a comenzar a mover. Mis amigos, y vuelvo y repito, si tienen la oportunidad, tienen el carro para ser pasajero, este es un buen tiempo para hacerlo, porque el dinero va a estar bien puesto ahí. Mis amigos, estas son las semanas que yo creo que mi esfuerzo va a ser al 100% siendo pasajero. Y esto es algo que yo quiero realmente traer a ustedes en conciencia. No tengan miedo, mis amigos, no tengan miedo de andar con un extraño, porque de todos modos nosotros siempre vamos a entregar la comida a un extraño. Pero esta es una buena oportunidad para ustedes hacer dinero. Si no van a ser pasajeros, mi recomendación es que comiencen a ahorrar dinero, porque van a haber días que van a haber más choferes, porque muchas personas van a estar de vacaciones y eso va a crear más competencias para ustedes. Así que si no van a ser pasajeros, habrán todas las aplicaciones que ustedes tengan, ahorren su dinero, porque así se van a poder mantener a flote. Y mis amigos, en conclusión, los dejo con esto. El mes de diciembre va a ser una copia como es el mes de noviembre, pero el mes de diciembre se va a hacer un poquito más duro, ya de que muchas personas van a ir haciendo comida porque quieren comprar regalos para sus hijos. Y eso va a crearles a ustedes más competencias. Muchas personas van a estar un poquito más agarrados, o sea que no van a estar gastando mucho en comida. Así que el negocio se va a sentir bastante lento. También, bien importante, las últimas dos semanas del mes de diciembre son las semanas más horribles para el negocio de entrega de comida. Y no crea que porque estamos en tiempo de Navidad, la gente va a ser bien generosa a darle propina. No todo el mundo da propina y eso lo hemos experimentado. Lo que hemos hecho este negocio ya por muchos años, que muchas personas realmente no les importa. Y es la realidad de este negocio. Así que en el mes de diciembre, mis amigos, el negocio de la primera y la segunda semana va a estar un poquito movida, pero no tanto. Pero ya las últimas dos semanas va a ser prácticamente igual como lo que es el día de acción de gracia. Pero en diciembre se va a sentir más el golpe con más lentitud porque los gastos son más fuertes, ya que hay personas buscando regalos para sus hijos y trabajando doble, haciendo UI para salir de su deuda y al mismo tiempo puede tener los regalos y comprarse ropa para el día de Navidad o de año nuevo. Mis amigos, trago este video ahora porque yo quiero que ya se comiencen a preparar. Como dije, si no van a ser pasajeros, hagan todas las aplicaciones, busquen la que le dé más dinero y ahorren dinero porque realmente el de las cosas no se van a poner tan buenas de quien adelante. Van a haber días buenos, pero van a haber bastantes días lentos. Y ahora con la competencia de otros choferes se les va a hacer un poco duro para muchos de ustedes. Bueno, mis amigos, será hasta en el siguiente video. Bueno, mis amigos, por favor, denle like a este video y si tienen algún comentario o alguna pregunta, me lo pueden dejar abajo también. Para aquellos que no se han suscrito, por favor denle el click donde dice subscribe y también denle el click donde está la campanita. También me pueden seguir en mi página de Facebook o en mi página de internet Tony305.com Se me cuida, mis amigos, y que Dios me lo bendiga.